Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Y el día de hoy vamos a estar viendo persecuciones policiales Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales Que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más Empezamos en 3, 2, 1 Ojito con la fogardera de CrashDriven Que tanto, tanto, tanto nos gusta Vale, ahí vamos con el cochecito A una gasolinera, creo que va a repostar, ¿vale? A repostar antes de la persecución Policial, ojito Tenemos aquí el chico que trabaja en la gasolinera ¿Vale? Muy bien, con sus zapatillas preciosas, por cierto Todo hay que decirlo, me encantan Uy, 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 tiene prisa, ¿eh? Tiene prisa La personita que está dentro del coche Tiene prisa Es que está la policía ahí al lado Y está esta aquí en la gasolinera Quemando rueda, pero what a sentido es eso O sea, normal que te persigan Normal, es que la persona que está Atendiendo a la gasolinera Está flipando Flipando Y ojo, cuidado ¿Cuántas patrullas había cerca de esta gasolinera? Que han aparecido así de repente ¡Oh! Bolo 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 Por ahí vienen Volarás Volarás Coche policial Volarás Dios ¿Habéis visto ese de ahí atrás que se ha piñado contra una farola? Epiquísimo Swat contra Swat Dándose un abrazo Venga El típico choque de manos El plan de venga Te toca a ti Continuas tú Relevos Venga, corre BMW Tú puedes Confiamos en ti Confiamos en ti Dios mío Pero cuánta gente le está siguiendo ¡Oh! ¿Pero para qué coges la rampa de la grúa? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué ocurrencias? Vale, vale Estos lo están haciendo bien De hecho, creo que no era una grúa Era un camión Pero tenía la típica rampa esta No, no entiendo No entiendo por qué cogen esa rampa Dios mío Venga Toma Ala Ahí Contra la farola Ya es el segundo Que vemos que se piña Contra una farola ¿Eh? Pero ¿Cómo puede ser Que el coche que va adelante Se libre ¿Vale? Se libre de la barrera policial Y los polis Estén todo el rato Chocando A todo el rato Constantemente Este era el BMW En el que confiábamos Y ya no vamos a confiar más Porque ha volado Vale, vale Vamos bien Vamos bien Venga De momento Se está escapando el ladrón De momento el ladrón Va ganando Si, si, si Pero que has hecho Ese golpe era innecesario Ojo, eh Ojo Que tenemos aquí Obstáculos Vale Cuatro obstáculos Que le ha dado igual Le ha dado exactamente igual al ladrón Y se ha marchado Vale Otro policía que se piña Eh Por cierto Creo que el coche negro policial Está destrozado O sea Ese ya no va a poder Ni tirar ni para adelante Ni para atrás Y estos dos también Se va Se va, se va Se va No me digas Que vas a coger el camión No me fastidies Si, si Se va a montar encima del camión Madre mía Ala Aparcado Agárrate, eh Agárrate Que te escurres Ah Que te cierra la puerta Perfecto Perfecto Muy bien Y ahora conducir el camión Vale Todos los coches policiales Ahora van a perseguir Al camión Que ojo Cuidado Si el camión se avería Todavía tenemos Un plan de huida Que es el coche Que está dentro del camión Podemos abrir la puerta Y nos escapamos Es que de verdad Crash driving Piensa en todo Piensa en todo Crash driving Vale Sigue funcionando ¿Verdad? Pero ¿Por qué te envisten De esa manera? ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Le quieres caer al camión encima? O sea ¿Quieres que te transporte? ¿O cómo va el tema? Toma Empujón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que te vas Vale 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 Perfecto Vamos esquivando Vamos esquivando Bueno A ver El camión Está un poco averiado ¿Vale? Tiene la parte delante Un poco estropeada Por eso de haber estado Esquivando Bueno Creo que se lo han arreglado ¿No? Antes tenía la parte delante Torcida Y ahora la tiene recta Me callo Me callo Me callo O sea La tenía averiada Se ha chocado contra un coche Y se la ha puesto bien Pues ya estaría Oye ¿Para qué quieres un mecánico? Si ya viene el coche Se piña contra ti Y te soluciona el problema Bueno Bueno De momento parece que al camión Le está yendo bien ¿No? De momento parece que sí Dios mío Pero ¿Por qué vais en dirección contraria? El Kia ese El No sé En dirección contraria ¡Hala! Te lo llevas puesto Se lleva puesto Al coche policial azul Este ¡Oh! ¡No! Que ha salido fuego Que ha salido fuego Pero ¿Esto qué es? Ha salido fuego Del coche de SWAT Creo que es ¿Eh? Creo que del camión No Así que aún tenemos Una ¡No! Creo que vas a tener que sacar El plan Del coche Yo no sé cómo va a salir esto Pero ¿Qué estáis haciendo? Pero ¿No veis que ha parado? No te choques contra el muro de coches ¡No! ¡Frena! Vale, vale, vale Se libra Se libra Se libra de la bola de fuego Va a marcha atrás Y no sé qué me da Que aún así va a seguir la persecución ¿Eh? Porque el camión Es duro El camión es duro Y no le ha pasado gran cosa A ver Está Un poco estropeado ¿No? Pero nada, nada Nada que no se pueda solucionar Venga Tira para adelante Tú puedes Camión Tú puedes Vamos a ver cuál es la siguiente sorpresa Que nos tienes preparada Yo ya pensaba Que iba a tener que sacar El coche que tiene allí detrás Vale Bien Toma Ala Tú no le esquives ¿Para qué? Esquivar ¿Para qué? Si ellos van a terminar Peor que tú ¿Para qué vas a esquivar? Venga Cogiendo la curva Dios mío La que se está liando aquí Es que a ver Ya no es que el ladrón Con el camión La esté liando Que también No, no, no O sea Es que ya La policía Entre ellos La están liando Entre la policía Todos La están liando Pardísima Uy, uy, uy Te vas a escapar Es que el camión Se escapa de todo El camión es duro, eh Se va acampada a través Y le da exactamente igual Uy, 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 uy Derrape, eh Derrape de camión Pero dejad de embestirle No os dais cuenta Que termináis vosotros peor Intentar pararle Pues de otra manera Yo qué sé Pincharle las ruedas Por ejemplo Nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Estos son de la loca Academia de policía No hay manera Toma Ala Oye, si ya no se chocan Contra él Él se choca Contra ellos Ya le da igual Al camión O sea, dice Ya me habéis estado Reventando el camión O sea, habéis estado Chocando conmigo Me habéis intentado Parar de mil formas He destrozado por lo menos Veinte coches policiales Bueno, entre policiales Y de SWAT Ya me da igual Ya me da exactamente igual Es más, míralo Míralo Es que se lleva a un coche Con él de la mano Ya la ha soltado, eh Ya la ha soltado Uy Pero iba en línea recta Al camión No me digas Que se va a chocar Contra alguna casa Ah, no, 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 no Cuidado, eh Vías del tren Pueden ser ¡Oh! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ah, que tiene aquí No me fastidies No me fastidies Que tiene aquí preparado El autobús Con la pala esta Bueno, no es una pala Pero la tiene preparada ya Para ir envistiendo a todos O sea, si ha destrozado Con el camión Unos veinte coches policiales Ahora con este autobús Ya no sé qué va a pasar aquí Destrozo máximo Destrozo máximo Encima va campo a través, eh Tiene arriba como paneles De luz ¡Ah! ¡Ah! Porque tiene dentro Una cama Una cocina Tiene cositas Tiene muebles dentro, eh Tiene muebles dentro O sea, que tendrá luces Y para eso tiene los paneles solares Y luego Por detrás Tiene unas escaleritas Para subir y tomar el sol Estar de chila Y cenando ¡Guau! Oye, está súper preparado Este autobús, eh O sea, es un autobús De lujo Rollo caravana Pero es que encima ya Es indestructible Porque lleva lo de delante Y no hay quien le pare No hay quien le pare Uy Se lo lleva puesto, eh Se lleva el de SWAT puesto Como no lo sueltes Vas a ir más lento Estás echando una de humo Que no quieres otra Vale, vale La ha soltado, la ha soltado, la ha soltado Acabo de ver ahí delante Un avión, eh He visto ahí delante Un avión A CrashDriven Le encanta terminar Estas persecuciones policiales Con un avión Y a nosotros Nos flipa O sea, a nosotros Nos gusta más todavía Más que a CrashDriven Venga, venga Mira como hace ahí Vueltitas En plan Para fastidiar a la policía Venga Venga Fastidiar a la policía Ostras Como se escucha El motor del avión, eh ¡Oh! Dios Creo que tiene misiles, eh Tiene misiles Tiene misiles Tiene misiles Se viene misilazo Se viene misilazo ¿Qué nos vas a contar? A ver Uy Combustión espontánea El autobús O sea Se ha prendido fuego De repente Venga Volarás Volarás Dios Los va a reventar Ya veréis Ya veréis Como tiran los misilazos ¡Bum! Madre mía Huida Epiquísima Huida Epiquísima Por parte del avión ¡Oh! Míralo Míralo Se va Se va Se va Guarda las rueditas Y se pira Y se pira Y quédate Que igual todavía Tira algún misilazo, eh Igual todavía Algún que otro misil Cae De hecho va a caer Va a caer Contra el autobús ¡Wow! A su propio autobús Le ha tirado también un misil Eso está feo, eh Avión O sea Ya estás destrozando Todo por destrozar Esto ya es por vicio Míralo como vuela Toma otro misilazo Se está vengando de todos Se está vengando de todos Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que la persecución policial Ha sido súper épica Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Mua! 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 ¡Mua!